Más información www.más.org ¿Qué es lo que pasa? Dos, tres pasitos de frente, vamos arrancando de frente. A ver, detrás es lo mismo, ¿eh? Dos, tres pasos. ¡Lola! ¡Uno! ¡Tres! ¡Vamos! Buscamos a Feijudo, vamos volviendo, a pieza, deda a pieza un poquito más cada parada, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más rápida las manos, usted. Más rápida. Quiere que sacarlas más rápido los brazos. Eso es. Más rápida la mano. Más rápida. Más rápida. Muy bien. Esto. Portugal y contra Paraguay en Ibiza. No, Paraguay no me inicio. Este que está a gusto de la gente. ¡Más rápida! ¡Más rápida! ¡Más rápida! ¡Más rápida!